¡Eso, eso, eso! Ni perdonar los crueles sufrimientos que me causó Sin compasión, tu triste despedida Mujer sin corazón, tu gran traición me tiene descontento Pero hay un Dios que castigue tu maldad ¡Bailamos, doña Paz! ¡Ándale, ándale! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Eso! Se llegará el momento en que todo me cobre Que me hiciste mujer, eso no tiene nombre Ya no podré soportar ni perdonar los crueles sufrimientos Pero hay un Dios que castigue tu maldad Mujer sin corazón, tu gran traición me tiene descontento Pero hay un Dios que castigue tu maldad Mujer sin corazón, tu gran traición me tiene descontento Mujer sin corazón, tu gran traición me tiene descontento Mujer sin corazón, tu gran traición me tiene descontento Los pacientes above celui que fortale robe ¡C chemo de p